¿Qué tal hermanos? Bienvenidos a su programa Buenas Nuevas. Les saluda su hermano Sergio Paz el día de hoy con el tema para compartir con ustedes humildad y espíritu de servicio. En el Evangelio según San Mateo capítulo 23 versículo del 1 al 7, el Señor plantea como los escribas, como los fariseos se habían hecho cargo, se habían apoderado por decir así de la doctrina de Moisés y sólo preocupados, preocupadísimos por sí mismos habían abandonado a quienes se les había encomendado, a las gentes sencillas que andaban desanimadas, abatidas como ovejas sin pastor. Pues estos escribas y fariseos estaban muy preocupadísimos, ¿por qué? Para ocupar los primeros puestos ahí donde ellos iban en los banquetes, les encantaba andar figurando por todos lados, ellos pasaban así muy preocupadísimos de ser saludados por todo el mundo ahí en la plaza, ¿no? Preocupados de ser llamados maestros, eso es lo que les encantaba a ellos, ¿no? Habían sido constituidos, ellos habían sido llamados, podemos decir así, a ser sal y luz, sal y luz para el pueblo de Israel, pero más bien dejaron al pueblo sin la sal y sin la luz. También ellos mismos se quedaron a oscuras, podemos decir así, espiritualmente hablando, ellos mismos, los escribas y los fariseos. ¿Qué pasó ahí? Cambiaron la gloria de Dios por su propia gloria. La palabra nos dice que hacían todas las obras, todas absolutamente, para ser vistos por los hombres. ¿A cuántos de nosotros nos pasa igual? Nos encanta andar figurando, nos encanta que nos saluden, nos encanta que nos aplaudan, que nos feliciten, nos encanta andar figurando. ¿A cuántos de nosotros nos pasa igual? Bien, la soberbia y la búsqueda de la vana gloria les habían hecho perder dos de las características principales de todo seguidor de Jesús, la humildad y el espíritu de servicio, y esto por culpa de la soberbia, de la prepotencia. Como discípulos del Señor, hermanos, la pregunta es, ustedes y yo, ¿nosotros practicamos estas dos virtudes en nuestra vida diaria? Deberíamos, ¿eh? Si nos queremos parecer al maestro, deberíamos de practicarla diariamente. Pues, Cristo hace una advertencia a sus discípulos en Mateo capítulo 23, versículo 11, dice, Que el más grande de ustedes, se haga servidor de los demás. Palabra del Señor. Y Él mismo nos los enseñó con su propio ejemplo, Lucas 22, 27. Porque, ¿quién es el más importante? El que está en la mesa, dice el Señor, o el que sirve. No es el que está en la mesa. Sin embargo, yo estoy en medio de ustedes, como el que sirve. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, una gran verdad. Sin humildad, sin espíritu de servicio, no es posible vivir. No es posible practicar la virtud de la caridad, que, les recuerdo, es la virtud sobre la cual vamos a ser juzgados frente al Señor cuando nos llame de este mundo. Repito, sin humildad y sin espíritu de servicio, no es posible vivir la caridad con los demás. Sin humildad, no lograremos lo que nuestro Padre Dios nos ha pedido a cada uno de nosotros. Vivir en santidad de vida. Para eso requerimos esta tremenda virtud de la humildad. Pues Jesús no quiere a su servicio amigos soberbios. No quiere a sus discípulos altaneros, arrogantes, prepotentes. ¿Saben qué decía San Juan Crisóstomo? San Juan Crisóstomo decía, los instrumentos de Dios son siempre los humildes. Ciertamente que así es. En los pequeños y en los grandes servicios que nosotros prestamos diariamente a los demás, no debe de haber motivo de soberbia alguna. ¿Por qué? Es el Espíritu Santo quien hace toda la obra. Todo nuestro actuar viene a través de las emociones y de las inspiraciones del Espíritu Santo. Él es quien nos hace actuar. Él es quien nos hace servir. Él es quien, a través, repito, de sus emociones e inspiraciones, nos invita a realizar obras, pero obras buenas. Primera de Corintios 12.3 Nadie, si no es por el Espíritu Santo, puede decir Señor Jesús. Palabra de Dios. Sin la ayuda del Espíritu Santo, de nada servirán nuestros mayores esfuerzos por hacer que una buena obra que nosotros llevemos a cabo sea agradable a Dios. Así que la pregunta es, ¿por qué jactarnos cuando nosotros hacemos el bien? Si el bien viene inspirado por el Espíritu Santo, no es de nuestra propia naturaleza, entonces ¿por qué jactarnos, hermanos? Debemos estar vigilantes, eso sí, muy vigilantes. Porque la peor de las ambiciones del hombre es buscar su propia excelencia. Ah, sí, nos encanta eso, el reconocimiento, el sobresalir ante los demás. Nos encanta el aplauso humano, el ganar protagonismo. Así hicieron los escribas y los fariseos. En lugar de buscar la gloria de Dios, muchos hoy en día buscan su propia gloria. Incluso servidores de Dios, muchos servidores de Dios. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a eso, ¿ve? A erradicar de nuestra vida este terrible defecto de la jactancia, de la prepotencia, de la soberbia. Decirle, Señor, elimina eso de mi vida. Elimínalo por las funestas consecuencias que genera la soberbia en nosotros y a nuestro alrededor con la gente que nos rodea. Si nosotros no somos humildes, así como nos los pide el Señor, podemos hacer desgraciados a quienes nos rodean. Porque la soberbia lo infecta todo, hermanos. La soberbia lo contamina todo. Donde hay un soberbio, todo ambiente es tenso, ¿no es cierto? Tenso, tenso, hostil, ahí en la familia, en el vecindario, en el lugar donde se trabaja, el grupo, el que pertenecemos dentro de la iglesia. Cuando vemos a una persona soberbia, andamos en puntillas porque si no, se ve enojar y va a estallar en cólera. Ay, bueno, miren, el soberbio exige un trato especial. Ah, sí. Es que se cree el mejor. Se cree el mejor, se cree el superior. Se cree el que tiene más autoridad sobre todos los demás. Entonces eso, tenemos que andar siempre con mucho cuidado para no herir su susceptibilidad. Qué tremendo estos ambientes. No es cierto. Su actitud incuestionable, nadie lo puede cuestionar, ¿no? Su actitud incuestionable en las conversaciones, o sea, nadie le puede preguntar, nadie le puede argumentar. Sus intervenciones irónicas, llenas de sarcasmo. Al soberbio no le importa herir y hacer quedar mal a los demás. Las tendencias de siempre ser el último en poner el punto final en las discusiones, etcétera, etcétera. Todas estas son manifestaciones o características típicas de una persona soberbia, prepotente. Eso así, y de esos conocemos muchos. De esas personas que han puesto en el horizonte de su vida a sí mismas, ellos mismos. Vendría bien recordar aquí lo que dice nuestro Señor en Santiago, capítulo 4, versículo 6, para que lo tengamos muy presente, hermanos. Si es que padecemos de este defecto. Escucha las palabras del Señor que pone en Santiago. Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Palabra de Dios. Dios resiste a los soberbios. Sinónimo de resiste, Dios no tolera a los soberbios. Dios no soporta a los soberbios. Imagínate que duro las palabras del Señor, ¿eh? Jesús es el ejemplo supremo de humildad y de entrega a los demás. Nadie sirvió con tanto esmero, con tanta atención a los hombres. Lucas 22, 27. Yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Sigue siendo esa su actitud con cada uno de nosotros. Siempre presto a servirnos, ayudarnos, a levantarnos cuando nosotros tenemos necesidad. El Señor por boca del profeta Isaías nos dice, Isaías 1, 17. Aprendan de mí a hacer el bien. Palabra de Dios. Y solo aprenderemos si nos fijamos en nuestro modelo que es Jesús. Si leemos y meditamos frecuentemente la palabra, sus enseñanzas, para así entonces poder imitar su ejemplo. Somos cristianos, hermanos, no solamente porque decimos que amamos a Jesús. Ese es el 50%. El otro 50% para ajustar el 100% es que somos cristianos porque imitamos a nuestro Señor Jesús. Ahí cumplimos el 100%. Es que tenemos que aprender a actuar Jesúsmente. Al modo de Jesús, al estilo de Jesús. Hermanos, volvemos después de esta pausa. Música Música El Espíritu de Servicio Ejemplo les he dado para que como yo he hecho con ustedes, así hagan ustedes. Así nos dice al Señor. Y esto sucedió después de lavarle los pies a sus discípulos, ¿se acuerdan? No se enseña nuestro Señor Jesús con su propio ejemplo, la manera de proceder de un auténtico discípulo suyo, servidor de los demás. Nos deja una suprema lección para que entendamos que si no somos humildes, si no estamos dispuestos a servir como Él, no podremos seguirle. Así de claro y sencillo. Y precisamente el Señor nos invita a seguirle, nos invita a imitarle y nos deja una regla muy sencilla, pero exacta, para vivir la caridad con humildad y con un espíritu de servicio. Mateo 7.12. Todo lo que quieran que los hombres hagan con ustedes, ustedes también háganlo con ellos. Palabra del Señor. La famosa regla de oro, ¿no? La experiencia de lo que me agrada, que me hagan, o que me molesta, que me hagan, de aquello que me hace feliz o que me entristece. Mire, esa es una buena norma, es una buena medida de aquello que yo debo de hacer o debo de evitar hacer en mi trato con los demás. Esa es la medida. ¿Qué es lo que me gusta que me hagan? ¿Qué es lo que me gusta que me hagan? Bueno, yo no se lo voy a hacer a los demás. Así de sencillo. Por ejemplo, todos, todos deseamos, pues, una palabra de aliento cuando las cosas no nos salen bien. Deseamos que los demás tengan comprensión con nosotros ahí de vez en cuando, ¿no? A pesar de nuestra buena voluntad cuando nos hemos vuelto a equivocar. A todos nos gusta que nos traten así, ¿no es cierto? Claro que sí. Y también deseamos que nadie hable mal a nuestras espaldas. Ay, ¿verdad? Y cómo nos agrada también, por el otro lado, que alguien salga en nuestra defensa cuando la gente nos está criticando, cuando nosotros no estamos presentes. También nos agrada mucho eso. También nos agrada sobremanera cuando otros se preocupan de verdad, cuando nosotros estamos enfermos y nos llaman o nos visitan. De igualmente, agradecemos que se nos haga de frente lo que es una corrección fraterna, cuando las cosas no las hacemos bien, ¿no? En vez de que esa persona ande comentando con otros, hombre, mucho agradeceríamos que viniera y nos dijera por aparte, mira, te equivocaste en esto, esto hiciste mal. Agradecemos que nos diga a nosotros, no a los demás. Así también, cuánto agradecemos que los demás recen por nosotros, ¿no es cierto? Y hasta lo pedimos, ¿no? A todos nos gusta todo esto, lo anterior. ¿Verdad que sí? Yo sé que sí, a todos nos gusta. Estas son las cosas que, así como nos gustaría que nos las hicieran a nosotros, pues también nosotros tenemos que hacer a los demás. Repito, esta es la famosa regla de oro. Isaías 1.17 Aprendan a mí a hacer el bien. Ahora, ¿cómo podemos lograr hacer el bien hoy en día, ¿no? Que se nos invita a hacer lo contrario. Pero, ¿cómo podemos hacer el bien? Bueno, de dos maneras. Uno con humildad y el otro siendo serviciales, ¿sí? Con humildad, sabiéndole que, sabiendo que tenemos que dar a Dios toda la gloria de cuanto hacemos. Sin buscar ahí andar siendo reconocidos, ni tan siquiera andar buscando que se nos agradezca. Sino que procuremos hacer los favores y los servicios a los demás sin que ellos se den cuenta para que no nos los agradezcan. Ahí le damos un golpe a la soberbia, ¿no? Y la otra manera, como les decía, siendo serviciales. Siempre tenemos que estar pendientes de lo que ocurre a nuestro alrededor para ver si alguien necesita una ayuda. No esperar a que me pidan ayuda. Es yo, si detecto a alguien en mi casa, en mi vecindario, en mi trabajo que necesito una ayuda, es ser proactivos. Tenemos que ser cristianos proactivos y decir, ¿te puedo ayudar en algo, hermano, hermana? ¿No? Bien. Mateo 23, 11, que el más grande entre ustedes se haga servidor de lo demás, así nos dice el Señor. Bueno, pero eso sí, para poder lograrlo, hemos de dejar a un lado, miren, nuestro egoísmo. Hemos de dejar nuestra comodidad. Claro, y es que el siguiente debe ser precisamente uno de los principales objetivos de nuestra vida como hijos de Dios. ¿Cuáles debemos buscar siempre? Hacerle la vida más amable a los demás. Tengámoslo como meta. A nuestros amigos, a nuestros familiares, a los vecinos, a los compañeros, a los hermanos de iglesia, a los conocidos o desconocidos. Tengamos por regla general eso. Ayudemos a los demás. Hagámosle la vida más amable a los demás. Es que si no lucháramos diariamente por olvidarnos cada día más de nosotros mismos, ¿qué pasaría? Ah, lo que pasaría es que no nos vamos a dar cuenta de las necesidades de los que nos rodean. Porque vamos a estar muy centrados en nosotros. Entonces no nos vamos a dar cuenta de las necesidades de los demás, ¿me entienden? Bien, en otras palabras, por andar así, como que muy pendiente de nosotros mismos, no nos daríamos cuenta de los sufrimientos y de las necesidades de la gente que nos rodea a diario. Claro que no. El egoísmo ciega y nos cierra el horizonte de los demás. La humildad, en cambio, pues abre el camino, da lugar a la caridad, por medio de la cual, pues llevamos a cabo gozosamente buenas obras en favor de nuestros hermanos necesitados. ¿Ok? Pues así, con un espíritu humilde, con un espíritu alegre, de apertura, de disponibilidad a los demás, se es capaz de transformar cualquier ambiente hostil en uno fraterno. Claro que sí. Y es que la caridad cala, hermanos. La caridad cala, así como el agua en la grieta de una piedra que acaba rompiendo hasta la resistencia más dura. O sea, amor saca amor, decía Santa Teresa. Y también decía San Juan de la Cruz, que más que todo era un consejo. Y es un consejo que nosotros debemos de seguir, más que todo hoy en día, repito, que es un mundo bien hostil, ¿no? Aconsejaba él, donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Repito, repito, ahí donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Practiquémoslo, ¿no? Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Os teníamos tanto cariño que deseamos entregarnos no solamente el Evangelio de Dios, sino hasta a nuestras propias personas, porque han pasado a ser muy queridos nuestros. Así manifestaba San Pablo, San Pablo sí, a los cristianos de Tesalónica. O sea, que no solamente, hermanos, se trata de dar un servicio, hacer un favor a los demás. Dar algo material, ropa, comida, vestido, no. Se trata de darnos, nosotros, darnos a los demás. En eso consiste, ¿ok? Bueno, y si nosotros imitamos el Evangelio de San Pablo, que mencioné anteriormente, tendríamos con seguridad frutos apostólicos parecidos a los suyos. ¿Ok? Bien, decía San Juan Pablo II en su homilía en la misa para las familias. De modo particular, hemos de vivir ese espíritu del Señor con los más próximos en la propia familia. El marido no busca únicamente sus propios intereses, sino también los de su mujer. Y esta también busca los intereses de su marido. Los padres busquen los intereses de sus hijos. Y estos, a su vez, busquen los intereses de sus padres. El respeto de esta norma fundamental explica que no se haga nada, sino es con humildad, con alegría y con amor. Así es como debemos de prestar nosotros nuestros servicios y favores a los demás. Si actuamos así, sirviendo a los demás con mucho amor y alegría y buscando en todo momento su bien y su felicidad, me refiero al de los demás. Si actuamos así, miren, no pasaríamos perdiendo el tiempo juzgando a los demás, viendo la paja en el ojo ajeno. Es decir, no pasaríamos a ir resaltando los defectos, los errores de los demás, los cuales buscamos aumentar y nuestros defectos disminuir. No pasaríamos. Nos pasaríamos entretenidos viendo las cosas positivas, no negativas. La humildad, en cambio, nos hace reconocer en primer lugar nuestros propios defectos y errores, lo cual es muy importante. Y esto entonces nos hace estar en condiciones de ver con comprensión los defectos de los demás. Y entonces podemos prestar con mucho cariño, con mucho cariño, ayuda para que ellos corrijan estos defectos, sus errores, pero sin herirles, hermanos. Sin ridiculizarlos, sin hacerlos sentir mal. Corrijamos con amor, con tranquilidad, con delicadeza, ¿no? También, si somos humildes, estaremos en condiciones de quererles a los demás, de aceptarles aún con sus deficiencias, ¿ok? Bien. Queremos parecernos a Jesús, entonces practiquemos diariamente estas dos virtudes. La humildad y el espíritu de servicio. Pidámosle entonces ayuda a nuestra Santísima Madre, quien se proclamó servidora del Señor, para que nos ayude siempre a servir a los demás desinteresadamente. Y así con mucha alegría, con mucho amor. Así como lo hizo su propio hijo. Pero para poder servir a los demás, hemos de pedirle también ayuda a ella que intercede ante su hijo para que previamente, previamente, nos ayude a ser personas verdaderamente humildes. Hermanos, los invitamos para que nos acompañen en el siguiente programa. Y recuerden, nunca, pero nunca, nos cansemos de hacer el bien a los demás. Bendiciones abundantes. Bendiciones. 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 Bendiciones.